En el Youtube, Twitter, Twitch y Youtube Canal de antiguos Mites de los Oteos y Youtube Nuevo canal DJ Spum Out Aquí estamos otra vez, muy bueno He probado, he mirado He mirado El video Quizá puede hacer misiones también como No, como no Campaña ¿Qué es eso? De otro fan de agrobar Hay Uno es sucio Otro limpio Y Victoria Yo he elegido Victoria No lo sé si es con el bot contra maquina me refiero o con la peña Me parece eso No No Vos No 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 y manejar un barco, o coche, no hay barco, me refiero que un barco, porque los parques van con agua, le faltaba frenar antes, no frenar... ¡Ey! 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 ¡Hum! 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 Oh Enemy cruiser destroyed No fire at your allies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piu! 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 Esta falta está muy conceitua Uno, dos, tres, y ahí, oh dios, ¿A dónde voy? ¿Para allá? ¿O para allá? Mira, elegido, izquierda, correcto. Yo necesito datos de inteligencia. No, 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 no. ¿Ve tú? ¿Va que yo? ¿Ya? ¿Ve tú? ¿O para allá? ¿Ó que yo voy a salvar? ¿Va? ¿No? ¿Yo voy a salvar? ¿No! O fornicかったってる propietario... No, 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 no. No, 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 no. Enemy cruiser destroyed. Enemy cruiser. Enemy cruiser. Enemy cruiser. Enemy cruiser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Don't fire at your allies. No. Creo que es mi compañero, eh. ¡Alojue! ¡Ah! 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 Oye, y esto que quiere decir, voy a irse a cada plantilla, un momentico? A la... Ya! Ay, yo veo. Eh, yo no sé si llevo este segundo ya, no? A ver. Eh... Bueno chicos, chicas. Si os ha gustado este video, dale manita para arriba. Si soy nuevo en mi canal, os sea bienvenido, como siempre digo yo. Si queréis... Si queréis que siga creciendo mis canales, eh... Debajo de descripción, tenéis el link para apoyarme. Muchísimas gracias, chao. P crianças, chao. Y ya está. Puro. Ya está. Cuejo. Puro. Puro.